Un mancero que ya no está Se fue al criador, a vida al día Junto a su amor, mi madre no va Encuentro con Dios, en el cielo será Hoy yo soy mis estrellas Que me guiarán mis pasos al alma Le canto a los dos, a mi viejo que no está Por siempre su amor, mi alma abrazará Otra Mis mañanas, que tristes y no están Mis hermanos, hoy me consolarán Lloran bombo, las vidas la abrazarán Mi guitarra siempre lo recordará Aquí yo estoy, de pie para enfrentar Esta vida, mi frágil calidad Le canto a los dos, a mi viejo que no está Por siempre su amor, mi alma abrazará Martín Martín